Oh eh oh, oh eh oh, yo voy a llevar mi bandera Oh eh oh, oh eh oh, yo voy a llevar mi bandera Un mismo sentir, un solo latín, una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar, Sudamérica unida En plena hermandad, un mismo sentir, un solo latín, una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar, Sudamérica unida En plena hermandad Te doy la bienvenida a los Juegos Sudamericanos Un mismo sentir, un solo latín, una misma meta que nos viene a unir